Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En la primera parte del mensaje titulado, Nuestra nueva relación con Dios, el Pastor Pepe trabajó la epístola a los romanos, capítulo 8 y versículos del 12 al 17. Dios nos ha llamado a una nueva relación con Él. Y en el episodio pasado, el Pastor Pepe expuso que, por medio de Jesucristo, hemos sido adoptados como hijos de Dios, entrando en una relación más íntima y personal con Él. En este episodio, el Pastor Pepe nos compartirá dos aspectos relacionados con esa nueva relación con Dios. Oramos para que este mensaje sea de bendición y edificación a tu vida. Ahora, escuchemos la conclusión de Nuestra nueva relación con Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuchen bien esto. ¿Cómo yo sé que soy hijo, hija de Dios? Porque el espíritu de Aquel que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos vive en nosotros. Ese mismo espíritu nos ha dado vida. Ese mismo espíritu hace que nosotros muramos a la obra de la carne. Ese mismo espíritu nos guía y nos evidencia que somos hijos de Dios. Nos guía y eso es la evidencia. La guía del Espíritu Santo es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y ahora dice que el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que vive en nosotros, da testimonio, nos reafirma. Cuando hay duda, ya que yo no soy hijo, hija de Dios. Cuando hay duda de que Dios no me quiere, cuando hay duda, hay una autocondenación, te reafirma, te asegura de que tú eres hijo, hija de Dios. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes. Porque si tú eres hijo, hija de Dios, y Dios es un Dios eterno, y nosotros somos, tenemos límites en esta habitación, nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestros límites. Pero si usted se va a la ciudad de Nueva York, y se monta en la torre más alta que está en Nueva York, yo tuve la oportunidad de ir a las torres gemelas, y pude ver una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando usted está abajo, en el vestíbulo, usted ve la cosa en este nivel. ¿Me lo voy a entender? En este nivel. Usted ve claramente el antes, el presente, y el después. Pero cuando usted está conectado con Dios, es como si usted se subiera a la torre, arriba en el miradero que está arriba, en la torre gemela, y usted puede divisar todos los movimientos, y todo es presente desde arriba. Dios vive en las alturas. Dios es eterno. Dios es el gran yo soy. Dios es el eterno presente. Él es presente. Y cuando leemos que para Dios, un día es como mil años para nosotros, un día para Dios es como mil años para nosotros, es por esa razón. Porque Dios, en la palma de su mano, está todo el universo, porque Él es grande. Él es el creador del universo. En la palma de su mano, está todo lo que es el tiempo, y todo lo que es el espacio. Porque así de grande es nuestro Dios. Y fíjate lo que está diciendo aquí. Que en Cristo Jesús, por causa de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que pagó el precio, te dio el boleto de entrada, Él apartó su santo espíritu en ti, te ha dado el espíritu de adopción, por el cual tú clamas papito. ¿A quién tú le estás diciendo papito? Al Dios del universo. Al Dios que es grande. Al Dios que es eterno. Al Dios que es eterno. presente. Al Dios que es relacional. Al Dios que se allega a ti. Bendito el Señor. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso esto no es una religión más. Más. Esto es una realidad relacional con el Dios del universo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y fíjense lo que dice. Y si hijos, somos herederos. El Espíritu Santo en ti es lo que te da vida. Te hace morir las cosas de la carne. El Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo en ti. Es lo que declara que te ha sido dado el espíritu de adopción por el cual tú clamas a la Padre. El Espíritu Santo en ti da testimonio de que tú eres hijo, hija de Dios. El Espíritu Santo en ti ahora te hace heredero. Heredero de Dios. Dios. Para que haya herencia tiene que haber muerte. Así que la muerte de Jesús en la carne fue el precio como herencia y nos dejó un consolador que les dará poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, por todos los confines de la tierra. Y os enseñará y os recordará todas las cosas. Juan 14, 26 Quiere decir que somos posesión de Dios. Quiere decir que nuestra vida descansa sobre una relación con Cristo. En Cristo. Somos herederos de Dios. Pero dice también, versículo 17 Y seguimos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios coherederos con Cristo y en ese ser coherederos con Cristo en no solamente en todos los beneficios y privilegios somos coherederos también del participar de los padecimientos de Cristo es una necesidad el ser real a Cristo es en un mundo que no conoce eso es padecer en un mundo que es hostil a Cristo eso es padecer en un mundo que se va a burlar de ti la familia más cercana a ti se va a burlar de ti te va a rechazar te va a dejar de hablar te va a insultar todo ese tipo de cosas eso es una necesidad en la vida cristiana Mateo 5.11 en el sermón del monte bienaventurados sois pues cuando por mi causa os vituperen y persiguen y digan toda clase de mal entre vosotros me entiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros Hebreos 13.13 dice salgamos pues a él fuera de campamento llevando su vituperio así que el padecimiento de Cristo es el modelo por el cual los creyentes hemos sido llamados no es provocado por nuestra lealtad a Dios no es provocado y esto es importante que nosotros lo comprendamos nosotros el ser leal por eso es que no podemos frustrarnos con Dios ni abandonar la fe ni bajar la guardia no podemos porque el problema la raíz de todo eso está en esto que voy a decir pensamos que el problema es cuando le somos leal a Dios entonces que pasa si yo no soy si yo dejo de serle leal a Dios si yo dejo de ser tan fanático como el mundo dice que me acusa que soy si yo dejo de ser tan religioso como el mundo dice que soy entonces se va a arreglar mi relación con el mundo ¿verdad? mentira no se va a arreglar nada quizá al principio pero cuando a la hora de la verdad te van a dar ¿por qué? el mundo es así el problema no es tu lealtar a Dios el problema es que vivimos en un mundo caído y el mundo está bajo el pecado y el mundo está bajo el pecado y por eso el mundo te quiere halar y te quiere bajonear y te quiere poner en su misma miseria y te quiere seducir con las riquezas del mundo seducir con todas las cosas que el mundo ofrece pero al final del día eso es seducción Jesús dijo vuestro galardón es grande en los cielos nos habla de identidad con Cristo es la esperanza futura de esa salvación que ha sido reservada en los cielos es aquello de que todos pecaron Romanos 3.23 y fueron destituidos de la gloria de Dios todos pecaron así que el mundo está caído todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios 2 Corintios 4.6 dice mas Dios que ordenó que de las tinieblas alumbrase la luz el alumbró en nuestros corazones en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo Dios te permite todos fueron destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado pero en Cristo Jesús en la paz de Jesucristo es a través del rostro de Cristo te ha sido dado la facultad de tu poder ver la gloria de Dios y entrar en una relación con Dios y entonces yo te quiero animar en esta mañana todo esto es todo esto está en las escrituras lo que tenemos que hacer es creerlo mirar cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios primero de Juan capítulo 3 el único medio por el cual somos hijos de Dios es Jesucristo su muerte pagó el precio su resurrección le indicó a él le declaró inocente de todas las acusaciones él venció el poder del pecado y también venció el poder de la muerte y nos da evidencia su resurrección de que Jesús es el Mesías así que nuestra fe es una fe sólida en algo que es sólido que es tangible que es concreto en nuestras vidas no es una idea no es algo abstracto es una realidad su ascensión su glorificación mientras él ascendía le adoraban a la diestra del Padre y nos comisiona como iglesia así que da gracias a Dios por la nueva relación con él a través de Cristo como hijos reflexiona cuál ha sido el cambio en mi vida o en tu vida que el glorioso Evangelio hizo en tu vida tiene que haber un cambio no podemos ser los mismos ¿cómo vas a desechar la vida carnal todavía en nosotros? primero cultiva y desarrolla una vida de oración continua mis hermanos estos 40 días de oración en la iglesia no pueden ser una etapa más en la iglesia tiene que ser un continuo yo espero y confío en el Señor de que esto va a seguir cobrando vida en nuestras vidas en la vida de oración mira lo que dijo D.A. Carson la manera de no estar ansioso por nada es orar por todo dedica tiempo a la lectura y al estudio de la palabra hermanos es importante que leamos la palabra continuamente yo les puse un desafío no sé cuánto lo están haciendo de empezar aprovechar el año y empezar a leer la Biblia de Génesis Apocalipsis busque eso un plan de lectura yo le aseguro una cosa familiarice con lo que dice la escritura porque escuchamos tanta barrabasada de cosas que no dice la escritura escuchamos a personas que son coach continuacionales diciendo no pero la Biblia dice ayúdate eso no lo dice en la Biblia pero la iglesia escucha todo eso a la entrada y nos alimenta y no creemos fíjense lo que dice John Piper mis sentimientos no son Dios hay veces que nosotros nos dejamos llevar por nuestra intuición nuestros sentimientos mis sentimientos no son Dios Dios es Dios mis sentimientos escucha esto no define la verdad la palabra de Dios define la verdad mis sentimientos son engos y respuestas a lo que mi mente percibe y a veces muchas veces mis sentimientos no están sincronizados con la verdad yo me hago el por eso y cuando esto sucede y sucede todos los días en cierta medida trato de no torcer la verdad para justificar mis sentimientos imperfectos sino que le suplico a Dios purifica mis percepciones de tu verdad y transforma mis sentimientos para que estén en sincronía con la verdad eso ocurre cuando tú estás en la palabra número tres pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo continuamente Charles Ferguson dijo las únicas bendiciones del Espíritu Santo y consecuencias finales de la sagrada plenitud del Espíritu Santo en el alma de los cristianos es imposible de exagerar ¿sabe una cosa? el Espíritu Santo que vive en ti los maravillas y prodigios que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti eso es imposible de exagerar no es una exageración no es una imbéro además resulta completamente imposible separar la vida el placer la luz la pureza el poder la paz y muchas otras maravillosas bendiciones propias de la presencia del Espíritu plenero porque se indica que el Espíritu de todo viene pero le voy a leer algo que no es llenarse del Espíritu Santo y lo dijo el doctor Alfredo Alfredo Smith de un ministerio bastante perfecto él es un americano radicado digno nuestro continente vive días de grandes confusiones en todos los órdenes en lo político económico social y también moral y religioso particularmente en este último campo es indispensable reconocer que las iglesias se ambulan bajo liturgias y formas de un culto tanto particulares a nuestro tiempo pero sin todo el respaldo histórico de las iglesias cristianas de los siglos pasados púlpitos generalmente débiles carentes de un mensaje profético ungido parecen por la señal dominante esto es con muy pocas excepciones desde México a los confines del sureño de la tarde por Latinoamérica estamos hablando de Latinoamérica un énfasis fuertemente sensorialista y con marcas cuestionables en la mayoría de los casos ha tomado la bandera y esto bajo un marco de alabanza que ha sido debilitado por la fuerza de impacto evangelístico sustituyéndonos por una aproximación psicológica que disimuladamente ha sido reemplazado la convicción de pecado indispensable a la salvación de las almas y ha sido implantado por un proceso catártico en un medio alborosado espiritualista que no llega a experimentar cambios morales permanentes y menos aún que permitan llegar a gozarse de una auténtica santificación con consiguiente estabilidad espiritual mis hermanos eso es lo que no es la demora del Espíritu Santo cuando tú te llenas del Espíritu Santo no es solamente que tú empiezas a temblar y se te paran los pelos y empiezas a experimentar cosas sensoriales o empezar a hablar lenguas ni siquiera esto no es solamente todo eso puede ocurrir en la carne tú sabías eso todas esas manifestaciones pueden ocurrir en la misma carne y yo no digo que no ocurran pero si eso es el primer paso en lugar de una vida sometida rendida a los pies de Cristo a la luz de su palabra ahí vamos a experimentar cambios significativos en nuestras vidas yo conozco gente yo llevo más de 40 años en esto mis hermanos en distintas capacidades del ministerio por lo menos 30 años pero en la iglesia desde que yo era tenía 7 años y yo he visto gente hablando en lengua y profetizando en la carne en totalmente en la carne que no del pecho no pasa pero es todo sensorial y ante la imagen pública eso es algo esa persona pasa por alguien espiritual lo he visto una y otra y otra vez pero Dios te está diciendo llénate de tu santo espíritu porque el espíritu santo es quien te va a guiar en todas las cosas el espíritu santo es quien te va a revelar su palabra en el conocimiento de él conforme a la palabra el espíritu santo te va a recordar y te va a redactuir cuando tú estás equivocado y ha cerrado el espíritu santo te va a dar poder para declarar su verdad en amor el espíritu santo va a cambiar tu vida completamente llénate del espíritu santo y llega un momento en esa devoción al señor que tus palabras ya en tu lenguaje en tu boca de cabeza y Dios cuando Dios lo diga no cuando alguien te diga coge la letrecita y enreda la lengua y enreda la lengua eso es disparate también cuando Dios lo diga cuando Dios lo diga no todos hablan lenguas no todos profetizan no todos tienen dones de sanidad no todos es a quien Dios se lo da a mi hermano pero ¿saben una cosa? Dios no te va a dar nada de esas cosas que exteriorizamos espiritualidad que el mundo nos ve y hacemos capitalizamos sobre eso si no vean enlaces otra vez vean enlaces para que vean cuanta gente capitaliza con eso pero su vida moral su vida familiar su vida espiritual da mucho que decir no seamos así hermanos no seamos así llénate cultiva la cultura de oración cultiva la palabra la lectura de la palabra no entiendes no entiendas léela y léela una y otra vez léela pero es muy enredada no la entiendo no importa sigue léela obedece tú obedece tú obedece ¿se acuerdan el carácter aquí? que que el maestro me ya no puso a pintar una cerca pero espérate este hombre me va a dar un piñazo a mí en el tordeo y yo tengo un tordeo que hacer no, no tú obedece tú obedece pinta la cerca y verás lee la palabra llénate de la palabra está orando todo el tiempo en el nombre de Cristo Jesús obedece obedece pídele en tu oración al Señor que te llene de tu santo espíritu y en esa llenura de tu santo espíritu todas tus ideas preconcebidas van a ser transformadas por ahí tú piensas todas las ideas que te vienen a la mano todas tus arañas que pedimos que nos viene de la cabeza Dios la va a poner en la justa perspectiva de él pero al mismo tiempo al mismo tiempo vas a experimentar un cambio un cambio de que aquella persona que me dio lo voy a perdonar el perdón lo que busca él se escucha esto es renunciar voluntariamente a la exigencia de justicia por el pecado que me han hecho a mí eso es perdonar eso es perdonar Jesús perdonó todos los pecados ahora ese perdón se hace efectivo cuando tú pones tu fe pero él perdona todos los pecados él perdona todas las iniquidades llénate del Espíritu Santo mis amados y luego que Cristo sea el centro en tu vida en todo lo que hagas Jonathan Edwards gran teólogo americano reformado Dios es el centro y la razón de toda existencia nuestra mayor alegría debe ser glorificarlo y disfrutar en su como Dios tú amas a Dios cuánto le amas cuánto es tu amor por Dios reflexiona sobre eso cuánto es tu amor por lo que él hizo por ti cuánto atesoras tú la obra que dice la obra de la Padre porque ¿sabes qué? si eso es tu realidad y tú sientes que estás estancado que estás estás como pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo y el carro no avanza examina dónde están tus prioridades examina tu mente de qué te está llenando qué es lo que te está llenando qué es lo que te está consumiendo tu tiempo tus pensamientos tu mente o quizás tu problema es financiero las finanzas sientes que el agua está hasta aquí y tienes que todo si considera cómo estás gastando tu dinero que no es tuyo es de Dios cómo lo estás haciendo en qué estás gastando considera también pide al Señor que te dé sabiduría si tú estás lleno del espíritu te vas de sabiduría y dirección de cómo ser buen administrador o quizás tu problema sea una enfermedad o la enfermedad de alguien a quien tú amas pon tu carga sobre él descansa en él gloria a su este podcast fue presentado por comunión de vida iglesia hispana en la ciudad de cornelius carolina del norte visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org este ha sido el podcast de pastor pepe desde el púlpito este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de pepe vas tv y que nos sigas